RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Pues que viene siendo cacareada hace muchos días aquí, ya lleva sus añitos, y pues para este mes de abril estaría iniciando. Francisco, pues dentro de este anuncio se habló de acueductos, se habló de gas, se aguchó en varias ocasiones al señor presidente. ¿Cómo fue la cosa? Rafael, hacer un resumen de lo que se vivió, de un análisis del ambiente, de las reacciones de las personas, pues es bastante complejo. Porque hubo momentos en los cuales se aplaudió, pero sobre todo hubo diferentes situaciones en las cuales las personas demostraron su descontento con las diferentes situaciones. Una de estas con el malecón. El letrero que aparece en el malecón que todos conocemos, que se encuentra en la pancarta, menciona 11.182 millones de pesos. Señor. En el evento se menciona que son 13.000, y que hay 8.000 adicionales que serían para ese edificio que se ve allí con paneles solares, que es la edificación que acompañará al malecón de la ciudad de Quibdó. ¿Y qué funcionará ahí, sabe? Tengo entendido que es un centro de convenciones, es un centro de eventos donde las personas van a tener la oportunidad de tener una biblioteca y otro tipo de escenarios para poder departir en el malecón de Quibdó. Bueno, se ve todo muy hermoso, ¿no? En esta panorámica o en esta maqueta que han mostrado, esperando que esa construcción sea la más digna, ¿no? Y que se pueda construir en poco tiempo y así mismo tengamos los quinduceños la oportunidad de disfrutar de ese buen malecón. ¿Este malecón iría de dónde hasta dónde? Es una ampliación lo que se va a hacer. Recordar que este malecón se tiene presupuestado que vaya desde Kennedy, pero no tenemos realmente claro desde dónde se va a empezar, porque no se empezaba a hablar de la obra como tal. Se habla solamente de la inversión. Se dice que este malecón empezaría a funcionar a partir del 15 del mes de abril, que es donde acaba el precontrato, como se ha llamado esta etapa, en la cual se encuentra el proceso. La misma fecha en la cual se estarían entregando las obras definitivas de ampliación de la pista del aeropuerto y del centro de convenciones que se encuentra al frente del mismo. Don Juan Gabriel Torre, ¿y usted cómo amanece? ¿Cómo ve la situación ahí? ¿Cómo la ve? Muy bien, Rafael. Buenos días para usted, para todos los televidentes. Manifestar que inicialmente la agenda que se había dispuesto por parte del vicepresidente Germán Vargas Lleras, por lo menos en el orden en el que se iban a realizar cada uno de los eventos, fue alterada, ¿no? Mal tiempo hablaban. Sí, se tenía previsto que, pues, inicialmente él arrancara con este encuentro aquí en la ciudad de Quito para manifestar todo el tema de la iniciación, firma de acta de inicio para la construcción del malecón, pero primero fue hacia otras municipalidades y luego regresó para tener una charla, un encuentro muy corto, no muy largo, como se esperaba inicialmente, que se diera en donde la ciudadanía tuviese la oportunidad también de manifestar algún tipo de descontento más férreo, más enfático frente a situaciones que no se han venido desarrollando como se ha prometido y como se ha dicho, se encuentra en la ciudad de Quito, como es el tema de acueducto. Es entrever que la situación, temas de asistencia de público real, de personas de a pie a este tipo de actos en donde vienen personalidades del orden nacional, pues no se ve muy bien representado en el entendido de que, pues, aunque hubo algún tipo de escaramuzas por momentos, se me ha informado que no era lo que se esperaba referente a los gritos, a las súplicas que se han venido escuchando por parte de la ciudadanía del común. Usted lo ha dicho, no hubo un espacio para que la ciudadanía pudiera dar a conocer realmente su opinión. Pudimos conocer que se encontraban dentro del recinto diferentes cooperativas, dentro de ellas una que se ha denominado la Cooperativa de Invías, que es la encargada de la visualización o veeduría de las diferentes obras de este tipo que se están realizando en el departamento del Chocó. Y como usted lo menciona, el señor vicepresidente estuvo visitando diferentes regiones del departamento del Chocó. Estuvo en el Carmen de Atrato, como también estuvo en San José del Palmar. En este último municipio hizo un anuncio de 10.500 millones de pesos, 8.000 para el acueducto y 2.500 para lo que tiene que ver adecuaciones intradomiciliarias. Tuvimos la oportunidad de consultarle a él sobre el tema más álgido y más sentido de la gente de San José del Palmar, que es el tema de la vía y básicamente parecía un torero, señor. Le sacó el cuerpo a la pregunta y básicamente lo que respondió fue que estas inversiones ya se estaban realizando, pero haciendo referencia a la vía que es donde ha hecho. Frente al tema de acueducto ha bajado del 98% al 75% y una vez ha decolado de aquí de la ciudad de Quibdó, ha trinado. Ha dicho que la ciudad pues se le ha cumplido a Quibdó con el tema de acueducto y además ha dejado entrever actos de vandalismo de parte de la comunidad cuando dice que en los sectores en donde no ha llegado la cometida, las personas están rompiendo, están dañando la tubería madre para poderse conectar. Es algo inadmisible, algo que pues creería uno debería tener como respuesta algún tipo de pronunciamiento por parte de la autoridad local. También parte del hecho de que mientras bajaban los porcentajes del tema de acueducto subían los del gas. Dicen que encontramos en la ciudad de Quibdó el 52% de la ciudad ya se encuentra con gas domiciliario. No hay nadie que le diga al vicepresidente, vicepresidente, camine, vamos a visitar todos estos lugares para que usted mismo verifique que no está como usted lo manifiesta. No creo que haya una voz más autorizada que la de la gente que le gritaba mentiras cada vez que decía una de estas cifras. Eso es importante. 7.33, entonces escuchemos lo que ha dicho el vicepresidente Germán Vargas. Iremos a Ismina a entregar las 100 viviendas que ya están terminadas y a firmar el contrato del acueducto de Ismina y estaremos también entregando terminadas todas las obras del acueducto y del alcantarillado de Tadó. Y eso será el 7 de marzo donde tendremos la oportunidad también en compañía del señor presidente de referirnos a todas estas inquietudes. Yo lo que quiero es resaltar con este pequeño balance. Yo creo que nunca antes, nunca antes, sé que falta mucho, pero nunca antes el departamento había recibido semejantes inversiones. En lo que a nosotros concierne, estamos actuando en todos los entes. Acueductos, alcantarillados, viviendas, infraestructura, carreteras, aeropuertos. Hombre, yo y este malecón que de tanta utilidad va a resultar para la ciudad de Tadó. Era una obra que ustedes nos habían solicitado hace ya un año y medio. De manera que nos sentimos muy complacidos de estar esta tarde también cumpliéndoles este compromiso que había sido un compromiso que yo había adquirido y que el día finalmente materializó. De manera que muchas gracias, no me regañen. Yo no he hecho más que servirles y ayudarles y canalizarles recursos que no son pocos. Que no son pocos. Yo sé que realmente me chocó, es muy increíble. Porque es que durante muchos años y décadas, todo el mundo vino a hacerles anuncios de cosas que no alcanzan. Llevan décadas de pensados. Pero aquí todo lo que se ha dicho se puede costar. Hay que ver la cara con la que me miraban cuando vine a decir que íbamos a construir 1.500 viviendas gratis. Nadie me creía. Me trataron como un embustero. Ya están ahí terminadas. Y ahora les estamos haciendo el trabajo. Hay que ver la cara. Cuando me dije a comprometerme con los recursos de la producto. Sé que hay mil problemas. Pero no es un proceso fácil. ¿Cuál es la mejor empresa de Colombia? A EPM. Y a ella le entregamos el contrato. Y ella es la que tiene que dar resultados. Tengamos un poquito de paciencia. Si es que esto le hemos invertido demasiado dinero. ¿Mejor empresa? Imposible. De manera que y en las carreteras lo que aquí se ha dicho es cierto. Sé de la desesperanza. Sé que el Chocó está por debajo de los indicadores de pobreza en el resto de Colombia. Pero también reconozcanse que le hemos metido durísimo la mano. Durísimo. ¿Cuándo en Tadó se había entregado un proyecto de 300 millones de gratis? ¿Cuándo en Ismina? ¿Cuándo en muchos sitios? Nosotros jamás había llegado la presencia del Estado. Ahora es importante que mantengamos la presión. En eso sí estamos todos de acuerdo. Para que el nivel de inversiones no se reduzca. Para que cada día haya un mayor compromiso de todas las entidades del Estado. Para que alcancemos a ponernos al día en el menor tiempo posible. Pero yo sí quería que ese balance lo hiciéramos hoy o quede lo que el día no es cierto. No, no, no. El alcalde tuvo bastantes ganas y de hecho terminó también realizando su intervención en la cual habló de los diferentes inversiones que ha estado haciendo el Gobierno Santos, especialmente en cabeza del señor Vargas Lleras. También intervinieron Luis Gilberto Murillo Urrutia, viceministro, no, ministro del Medio Ambiente, la doctora Zulia Mena García, viceministra de Cultura y lógicamente el señor alcalde del municipio de Quildó. ¿Qué pasó con el gobernador? ¿El gobernador no intervino? ¿No dijo nada? No, señor. El gobernador no intervino. El gobernador hizo acto de presencia, de acompañamiento. En definitiva, el acto del día de ayer no era para hacer intervenciones como tal. Era una rendición de cuentas del señor vicepresidente, sino que se abrió un espacio. Porque, como lo dijo el mismo señor ministro del Ambiente, no venían preparados para hablar. El único que iba a hablar era el señor vicepresidente. Escuchemos lo que ha dicho Luis Gilberto Murillo Urrutia, Zulia Mena García y viceministra. Yo sí quisiera resaltar que también tenemos problemas de debilidad institucional en el departamento. La última muestra, usted lo acaba de decir, que de una posibilidad de 2.200 viviendas que teníamos gratuitas, solo pudimos asegurar cerca de 500, 600, tres proyectos públicos y dos privados, si no me equivoco. Y realmente nos quedamos en el trámite con los alcaldes y no pudimos. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante, gobernador, doctor Azulia, doctor Luis Alfonso, de poder sacar esos proyectos adelante porque son inversiones para el departamento del Chocó. Y reconocemos en eso nuestra asa, que tenemos que avanzar. Igualmente quisiera referirme a lo de la vía Chico Medellín y sabemos que todo el esfuerzo que usted, el Ministerio de Transporte y Vías han hecho para que se materialicen los recursos que necesita esta vía. Nosotros estábamos pendientes de un aval fiscal de la Ministerio de Hacienda y ese aval fiscal, el Consejo de Ministros se nos ha dicho que va a estar listo una vez se apruebe la adición presupuestal que va a entrar en curso en el Congreso de la República en pocos días. Y eso demuestra una vez más el compromiso suyo con el departamento del Chocó y del Presidente Santos que ustedes van a venir a visitar el departamento. Usted me había dicho, recuerdo cuando hablamos del apoducto de Ismina y que le dijimos que era muy importante que Ismina también tuviese financiación para su apoducto porque no la tenía, usted sin dudar no dijo que iba a buscar donde tenía los recursos y una vez nos dio la sorpresa de los, primero nos dijo de 26 mil millones de pesos y después nos subió casi 10 mil millones de pesos más para completar el apoducto. Estos son detalles que a veces la gente no conoce, pero que nosotros sí conocemos y sabemos, yo creo que ningún vicepresidente ha visitado tanto al departamento del Chocó y en todos los municipios como lo ha hecho usted. Y eso se lo agradecemos de todo corazón, de todo, sí. Me faltaba una obra que ya se está terminando, la fase 2 de la navega, la de la ciudad del río Higomando. Sí, bueno, también los 12 mil millones de Higomando, que también, que es destaponamiento del río Higomando, que usted sí no lo había mencionado y que también es un esfuerzo que ha hecho. Y así podemos listar muchas obras. En el Chocó hay muchas necesidades. Por el rezago que tenemos, son inmensas. Cualquier cantidad de recursos que logremos invertir pareciera poco. Pero sí que quisiéramos, como buenos chocuanos que somos, nos enseñamos a agradecer y nosotros le agradecemos, vicepresidente, porque sabemos que dentro de poco, eso se le empezó a decir los medios, usted no me ha dicho todavía, pero me han dicho que dentro de poco, dentro de dos meses, dentro de dos meses, dos meses me dieron a mí, usted va a retirarse para descansar un rato, no sabemos qué sigue. Dos semanas. Dos semanas. Entonces no sabemos qué sigue, pero queríamos agradecerle a usted por todo el apoyo que le ha dado al departamento del Chocó. Oye, una cosa que no se dice, pero yo sí lo voy a decir, porque tanto Zulia como yo, como la alcalde, el gobernador también, que nos apoyó mucho en eso, nos sentimos muy agradecidos, vicepresidente. Nunca antes se había dado tanta representación a los chocuanos en el alto gobierno como ahora, del gobierno del presidente Santos y suyo. Y las dos representaciones que tenemos al más alto nivel han sido gestión Zulia, por, no quería hablar del tema político, pero son representaciones de cambio radical que le ha dado al departamento del Chocó. Y también por eso le agradecemos, usted no lo va a decir, pero sí le agradecemos también por esa representación que tenemos y la tarea que usted nos ha dado. El vicepresidente, el doctor Luis Gilberto, que es nuestra representación, que habló, pienso que lo que toca es seguir trabajando en el momento del paro que se llevó a cabo cuando nos reunimos con el gobierno nacional. La posición del doctor Luis Gilberto, del Luis Alfonso, aunque es de Nariño y la mía, fue clara en el sentido de lo justo que era el paro por el aplazamiento que ha habido desde el Estado Nacional para resolver problemas aplazados que tiene el Chocota hace mucho tiempo. Y lo que tenemos hoy, como dice el ministro, es un plan de desarrollo que hay que seguir trabajando, que hay que seguir generando las inversiones y en ese plan de desarrollo hay unos temas que son fundamentales y que nuestra gente, nosotros, no negociamos. Siempre hemos dicho, y en eso el presidente lo tiene claro, el ministro, el vicepresidente lo tiene claro también, una cosa es que estemos nosotros en el gobierno y otra cosa es que desconozcamos la razón de ser nuestra y por qué llegamos allá. Entonces, en eso ha habido claridad, ha habido comprensión y estamos hoy aquí acompañando al vicepresidente por el compromiso que ha tenido con el Chocó. Una de las cosas que es inaplazable es lo de las vías. Las vías el Chocó no las negocia. Y hay que seguir trabajando para que las vías se pueda visitar. En dos meses me entregan los estudios y diseños que contraté cuando llegué a este cargo para lo que será materializar el gran, uno de los grandes sueños del Chocó. No fue poco el dinero que invertimos a la contratación de los estudios y diseños definitivos, lo que será la carretera Nóvita-Cartarro, mejor conocida como la colección Pacífico-Fágeno, que va a ser una solución para toda la región y para el propio departamento muy importante. Yo no les hablo de anuncios, les hablo de cosas que se contrataron hace un año y medio, dos años y que ya finalmente van a estar listas. Y con esos diseños, con esos estudios y con esos trazados se va a poder abrir finalmente la licitación que nos permita construir esa carretera. Gracias. Muy bien. Le faltó otra, que el resultado y el diálogo con los líderes del paro es la contratación de los estudios y diseños definitivos de lo que faltaba de la vida Ani Manuqui. Esa también va a estar... La contratación de los estudios y diseños definitivos que va a bajar. Esa es como sería, así junto de pie, siempre ahí están las licitaciones. Y usted le mataba una. Ya estamos terminando la carrera, quedada en el aeropuerto, atrás con el bando de Mayamada, de Bayamada, que Bayamada va a caber. Todos los aeropuertos del pasillo. Todos. Bayasolano, Nuki. Todos le metimos su dinero. Y no solo a los del pacífico. Guapi, Tupaco, Capurganá, a toda la región, todos estaban abandonados. Esa carretera también se le olvidaba a usted. Ah, está quedando muy bien. Faltan 500 metros y aquí está la alcaldesa. Hoy les conseguí el dinero para que la terminemos. Son los grandes puntos turísticos del departamento. Qué pena, Sofía. Claro que nos acuerda. Nos acuerda muy mal y más que más o menos. Muy bien. Entonces, con estos anuncios quiero decir que el proceso de transformación y desarrollo del Chocó hay que seguirlo. Yo quiero felicitar el Comité de Paro Cívico que no han descansado. Y hay que seguir organizándose, hay que seguir planeando, y hay que seguir insistiendo, porque solo con el compromiso, trabajando en equipo, trabajando unidos, podemos nosotros sacar al Chocó adelante. Entonces, hay muchas cosas que hay que seguir haciendo y el compromiso tiene que continuar en esa dirección. El acueducto de Pitó es un tema que el vicepresidente le estaba comentando. Ahora que hay que hacerle seguimiento porque siguen en pruebas y lo que necesitamos es que el acueducto llegue a todas las casas donde se han planteado que pasen de la prueba a que presten servicio. Hoy conseguimos, dice, el gas y está llegando a muchas casas. En algunas casas en el mes compraban dos pipetas que son 110 mil. Me decían unas señoras que máximo están pagando 19 mil, a que unas 21 mil pesos al mes del gas usándolo permanentemente. Te le quitó el alcantarillado, que es otra que no se mencionó, alcantarillado. Te quitó al 52%. Entonces, solamente si el Chocó sigue en pie, sigue organizado, sigue pendiente de las cosas, trabajando en equipo con las autoridades, alcaldes, gobernadores, podemos lograr que el Chocó en poco tiempo salga adelante. El sector de la sociedad civil tiene que seguir activo para que realmente logremos la transformación del Chocó. Quiero resaltar el papel de Luis Alfonso. Luis Alfonso es una persona que hace parte de los procesos de comunidades negras y es una persona comprometida más allá de los cargos públicos con las comunidades. Entonces, él conoce perfectamente el compromiso que tenemos nosotros de más allá de un puesto, seguir trabajando para que a nuestras regiones las cosas lleguen como deben ser. Muchas gracias, vicepresidente, por su apoyo. Señor vicepresidente, con todo lo que usted ha expresado, hemos logrado hacer realidad un sueño, un pueblo. durante muchos años todos nosotros pensamos ver un malecón de Quito y hoy lo hace recordar a uno cuando Carlos Mazo decía que hablo de aquí, de la ciudad bañada y por tu espesa corriente aletardada, de la quietud profunda de un remanso de la ciudad que aquí se inclina como si se inclinara por el marco de la ciudad. Hoy es un día trascendental e histórico para nuestro municipio porque usted ha firmado el acta de inicio para la construcción de esta gran obra que beneficiará a toda nuestra comunidad y que nos permitirá avanzar a mirar nuestra nuevamente hacia nuestro majestuoso y ancho río. Precisamente ayer les dije a los presidentes de las comunas y a los a los presidentes de la Junta de Acción Comunal y Vídeos que nos acompañaran a ser testigos de la firma de este gran pacto de esta gran contratación que todos y todas necesitan. Quiero aprovechar este momento para exaltar su labor como vicepresidente de la República. Un aplauso para la señora Usted es un hombre que ha demostrado quien trabaja por las necesidades precisamente gracias a usted hoy más de 800 8500 personas que bajan recursos económicos muchos de ellos desplazados por el conflicto armado viven en la mejor urbanización de Chucó la ciudad era mía. Por las miendas totalmente gracias de ver que es gratis gracias a la extremencia por usted doctor Hernán Barca Lleras en articulación con nuestra exalcaldesa de Quindón Zulia Mena García señor vicepresidente el malicón es una de las obras de gran impacto que estuvimos esperando por décadas porque su construcción nos permite lograr la renovación urbanística y paisajística de Quindó frente al río atrás y así mismo brindar oportunidades de productividad y competitividad que permitan avanzar económicamente en nuestra región y que la posicionen como centro mundial de la biodiversidad y ayudar a consolidar nuestro territorio con una ciudad eco con inversión de más de 20 mil millones de pesos que incluye además del malicón la construcción de instalaciones portuarias como usted lo dice las cuales contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad funcionalidad y comodidad para usuarios del transporte mundial por lo tanto podemos decir con orgullo que estamos avanzando el malicón se proyecta como la columna vertebral de la ciudad de Quibdó para los que es comerciales institucionales culturales y con esto estamos demostrando que el Quibdó y el Chocó si le está costando a la paz que felicidad que finalmente se haya podido materializar la construcción del malicón de Quibdó que es una obra que mucho le va a aportar al turismo al desarrollo gran órbora de urbanismo para Quibdó y esta fue una feliz oportunidad también de hacer un gran balance de todas las inversiones que el gobierno nacional ha hecho en Quibdó el 15 de abril se inaugura el nuevo aeropuerto inversión de 180 mil millones de pesos vamos a quedar con una pista de 1800 metros con una nueva terminal con un centro de servicios con nuevo hotel con nuevo auditorio con nueva biblioteca con nuevo centro comercial además de los programas de vivienda hoy estuvimos en Palmar Palmar entró Panamericana entró Tado entró varios municipios más a la segunda fase del programa de gratuidad y hoy también podemos hacer un balance de cómo avanzan las obras de los acueductos y alcantarillados del Chocó antes de que termine este gobierno antes de que termine este gobierno todos los municipios del Chocó extraerán acueductos y alcantarillados nuevos ya la inversión va en 280 mil millones de pesos aparte de las inversiones que también se vienen haciendo en la navegabilidad del río Huayhuamandó y ahora el lunes el Consejo de Ministros aprobó ya los recursos faltantes para terminar las carreteras que de Quibdó conduce a Pereira y conduce a la ciudad de Medellín además de la grata noticia que les traía en dos meses se entregan los estudios y diseños para materializar un sueño un sueño del Chocó y del Valle del Cauca que será la construcción de la nueva carretera de Novita a Cartago de manera que es mucho lo que se viene invirtiendo lo que pasa es que en el Chocó todo el mundo hacía promesas y por décadas de décadas de décadas entre la corrupción y las promesas incumplidas se nos fue quedando el departamento muy atrasado pero eso es algo que nos ha motivado cada vez más a seguir trayendo inversiones por lo menos en estos sectores vivienda agua infraestructura todo lo que más genera empleo y bienestar para los chocuanos además del aceleramiento de los trabajos en el aeropuerto señor vicepresidente porque es el sitio que nos dicen estaría adecuado para recibir a su santidad este año aquí en Colombia bueno no conozco la agenda de su santidad pero lo que sí les puedo prometer es que el 15 de abril todas las obras del aeropuerto estarán terminadas ya van en un 80 y pico por ciento y no solo las del aeropuerto pista terminal sino también las del centro de servicios que va a ser algo que le va a contribuir mucho a la ciudad en el centro de servicios va nuevo hotel auditorio centro comercial biblioteca y todos los servicios que harán del aeropuerto el corazón de la ciudad de Quibdó vicepresidente permítame preguntar 10.500 millones de pesos para San José del Palmar pero también hay una necesidad de la carretera ¿para cuándo esto en ese municipio? bueno ya las obras ya se están ejecutando de los contratos que se suscribieron hace un año y como se los decía hoy el ministro Murillo la buena noticia es que el lunes pasado dentro de la edición presupuestal le van a invertir mucha más plata para acelerar la terminación de estas vías Clínica de Especialistas Reina Virgen María Cobo Mesa garantizamos la protección en la salud basados en la cultura de calidad y tratamiento oportuno brindando acciones preventivas diagnósticas terapéuticas y de rehabilitación a nuestros usuarios ofrecemos servicios de resonancia magnética procedimientos quirúrgicos de tercer nivel ginecobstétricos atención de jornadas complementarias de especialidades no residentes en la ciudad como dermatología cirugía plástica cirugía artroscópica y reemplazos articulares además ayuda a diagnósticas ecografías obstétricas pélvicas en las modalidades de transabdominales y transvaginales somos la única empresa que presta el servicio de la paroscopia de segundo y tercer nivel diagnóstica y operatorio actualmente Comés y la clínica reina virgen maría están ubicados en la calle 18 número 1855 en el barrio nicolás medrano de Quibdó clínica de especialistas reina virgen maría Comés Amables televidentes de la región chocuana están invitados los miércoles y viernes a las 6 pm por el canal de los chocuanos RTV Televisión a que sintonicen nuestro programa con las botas puestas TVO ya sabes hacemos parte de ti Escuela Club Facema Tenis Chocó Inscripciones abiertas en los programas de iniciación deportiva Intermedio Avanzado Tenis de adulto y práctica libre Atendido por personal especializado en la materia Fabio Serna Machado Entrenador internacional avalado por la Federación Internacional de Tenis y André Felipe Benítez Poseedores de la experiencia y la eficacia en los procesos de formación integral de nuestros tenistas Estamos ubicados en el barrio Ovapo Sector Villa Country Teléfono 311-718-6579 Escuela Club Facema Tenis Chocó Inscritos a la Liga Chocohana de Tenis Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Roykovich médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera Cuarta número 2912 Teléfono 320-672-9448 dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4 mil puntos de chance del país ¿para qué giros cuando hay super giros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!